Hola amigos, es un gusto saludarlo a todos los que ven por supuesto López L.A.Y. TV, aquí me presento, soy Rosely Flores y tengo el gusto de presentarles a esta bella mujer salvadoreña, que en ella es Alfa Karina Arue, que es una alpinista salvadoreña muy reconocida. Ella es una visitante del Salvador muy especial y la verdad que la han atendido con tanto cariño acá en los años, yo estoy por seguro que sí porque lo he logrado ver. Alfa Karina Arue, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues súper feliz de estar acá compartiendo con la comunidad latina, especialmente con mis compatriotas salvadoreñas y la comunidad centroamericana. Súper feliz, me han tratado muy bien, pues feliz de portar el nombre de mi país en lo más alto del mundo, ¿verdad? Y no solamente como tú, como tu presencia, como te expresas, como hablas de tu país, lo que sientes por tu país, sino que literalmente escalar el Everest y marcar allá y dejar plasmada la bandera de El Salvador. Sí, justamente este día, 15 de septiembre, en nuestra independencia, puse en mis redes sociales nuevamente la foto y el video cuando estoy en la cumbre de El Everest y estoy diciendo, soy la primera de El Salvador, ¡ay, hasta lloré! Porque realmente sabía que era la primera vez que nuestra bandera estaba ahí y sabía que era algo muy importante también para mi país, el poder estar en ese listado tan privilegiado, ¿verdad? De personas que han llegado a la cumbre del planeta y poder demostrarle al mundo la capacidad que tenemos, la gran capacidad que tenemos los salvadoreños, los centroamericanos, ¿verdad? Los latinos. Fíjate, Alfa, que a mí me gustó algo que dejaste bien emblemático en el discurso que dices al recibir esta banda como Marshall, que dijiste que quieres dejar un ejemplo para las niñas, para las niñas de El Salvador y para las niñas que te ven como ejemplo, ¿no? Sí, ese era uno de mis objetivos principales con este proyecto, que las niñas salvadoreñas, las jóvenes, las mujeres salvadoreñas se den cuenta de la gran capacidad que tienen, que se sientan inspiradas a soñar en grande, que no tengan miedo a ponerse grandes metas, no hay límites, que tengan mucha fe en sus propias capacidades y pues que yo me siento muy feliz de poder transmitir este mensaje y también a todos mis compatriotas en general, pero principalmente a la mujer y a la niña salvadoreña. Sí, que sean valientes, que tengan coraje, que no escuchen esos no, porque muchas veces casi siempre en el camino vas a encontrar gente que te dice no, eso no es para ti, estás loca, eso no se puede hacer. No, no hagan caso, sean valientes y vayan por sus sueños. Les voy a decir que Alfa estaba muy loca, que llegó hasta donde nadie lo podía creer. Alfa, muchísimas gracias por compartir con nosotros, te felicitamos nuevamente por este reconocimiento y por favor invita a todos los que ven el programa, por supuesto, a que te vayan a ver a este maravilloso desfile este próximo domingo 18 de septiembre. Sí, estoy feliz también de participar en el desfile este 18 de septiembre, voy a estar ahí y para que me saluden, para que podamos platicar y bueno, así que lleguen. Amigos, me despido, por supuesto, bien buena compañía de Alfa, a todos nuestros amigos de López LA TV, nos vemos en la próxima.